Ya que mañana tenemos el Community Day de Litten, vamos a hablar un poco de Incineroar. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, hoy tocaba hablar de Incineroar. Gente, ya se viene mañana su Community Day que va a estar espectacular, por cierto. Muy buen CD, a mí es un Pokémon que en lo personal me gusta bastante su diseño, entonces lo voy a jugar con bastantes ganas. Y nada, tenemos un evento, no voy a hablar acá de los bonus del evento y toda la bola, ya sabemos todos lo que son unos Community Days, entonces no hace falta hablar de eso. Lo que vamos a hablar en este video es de Incineroar, gente, a ver si realmente vale la pena. Lo que quiero aclarar antes que nada es que estoy haciendo el análisis este, por así decirlo, antes de que le coloquen Light Hat Oscuro y Anillo Igneo a Incineroar, porque acá en esta página Gohub no está todavía actualizado, así que quiero que quede eso en claro, que el top de atacante de fuego va a variar después del Community Day, porque vamos a ver un top también y todo, pero que tengan eso en cuenta, que no tienen los mejores ataques todavía puestos. Dicho esto, vamos a hablar un poco ahí directamente al grano de Incineroar. Incineroar es un Pokémon tipo fuego, tipo siniestro, que tiene buenos stats, vamos a decirlo, 214 ataques, 175 de defensa y 216 de salud. Maxea en 3387. No está tan mal, está bastante bien, es como un Charizard, vamos a decir, un Diplosion llega más o menos a esos niveles de CP, el 100%, así que está bien, dentro de lo mediano está bien. No es el mejor, pero tampoco el peor, es como que está en el medio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto a tener en cuenta. Después, bueno, potencia por clima soleado y niebla, así que si mañana llega a estar soleado, viene ahí, vamos a ganar, además de más polvos estelares, vamos a ganar más probabilidades de que salga a niveles más altos y con mejores IV, ¿no? Así que viene bien por ese lado. Si lo quieren tanto para PvP, ahí ya tienen un poco de mala suerte, porque al tener un clima a favor, esto baja la probabilidad de que salgan Pokémon con menos IV, entonces como que si querés buscar para PvP, ahí está complicado, pero si querés buscar el mejor, el 100%, con clima es la mejor opción, o si no, bueno, buscar el con suerte más adelante. ¿Va a Gregoró disponible? No, de momento hasta mañana, que es el Community Day, y bueno, de todo esto no lo voy a decir, aprenden estos ataques, que tampoco vamos a instalar un poco del tema, pero la tabla de tipo de inservencia, las debilidades que tiene, son el tipo lucha, por el siniestro, el tierra, por el fuego, el roca, por el fuego, y el agua, por supuesto, el fuego. Después resistencia, se resiste psíquico, siniestro, fuego, fantasma, planta, hielo y acero. Y si seguimos bajando por acá, tenemos un poco más de data, que bueno, no voy a indagar en esto, pero básicamente estos son los CPs que pueden salir de incursión y tal. Lo que quiero hablar, lo que quiero hablar un poco más también es, ahí vamos a ir a PewDiePoke, no se preocupen, quiero hablar un poco más o menos de la tabla de los atacantes, acá yo configuré para que solamente ponga los Pokémon legendarios, que se pudieron obtener, saqué los oscuros, porque medio desventaja, porque el Little no está oscuro, los primales también, porque no tiene Mega, ya saqué las Megas, y bueno, eso ya no estaba puesto eso, pero básicamente dejé los Pokémon normales, entre comillas, sin ningún busteo adicional, y está top actualmente, estaba top, yo lo vi, yo lo vi, acá, 19 está. De los Pokémon normales, digamos, sin Mega, sin ya que sea Yao y todo, está 19, pero tengamos en cuenta que tiene Comillo Iño y Patada Iña. Así que, no sé, yo supongo que sube, no sube, no tengo idea, yo supongo que va a subir un poco, pero, para que se dé una idea también del balance, más o menos en qué lugar podría estar, me tomé la libertad de ver acá algunos Pokémon, por ejemplo, Charizard, que tiene 223 ataques, 173 y 186, y Incénalor tenía 214, 175 y 216. Están ahí, no hay mucha diferencia, como que se balancea por uno o por el otro, está bastante bien. Lo mismo pasa con, digamos, Infernape, que están más o menos ahí, bastante balanceados, no es que tienen mucha diferencia, digamos, están bastante, bastante balanceados. Y si tomamos el caso de Flareon, de 246 ataques y una waranga ataque, pero flaquea un poco en lo que es la defensa y la salud, en ese caso. Así que si vamos a ponerlo en un top, no sé, lo podríamos poner un poquito más arriba, quizás, bueno, se me jodió el top, ah, no, ahí está. Podríamos ver que llega un poquito más arriba, quizás, con el Legacy, así que veremos por ese lado cómo mejora después en ataque general, digamos, para gyms y raids. Otra cosita que está interesante acá, que se la voy a mostrar, para que ustedes ya lo vayan anotando. Countes, no voy a hablar de los counters, porque no están raids, al menos después, cuando salgan en el Community Day. Estos son los IVs que puede salir, no vamos a indagar en eso. Los ataques, no vamos a indagar en eso. Y esto, les quería mostrar los IVs para PVP. Si queremos uno para la Great League, o sea, para la Liga Super, vamos a tener un 0-11-14, anotense, 0-11-14, queda en nivel 19, con 1.500 de PC clavado, 0-11-14. Después, para Ultra, vamos a necesitar un 0-15-15, clavan 2.500 de PC también, queda a nivel 32 y medio. Bastante, bastante bien también. Y en Master League, por supuesto, el 15-15-15, quedan 3.387 de PC, a nivel 50. Poder ir un poquitito más, a 3.400 y pico, a nivel 51, vamos a suponer. Si lo subimos de mejor compañero. Así que, por ese lado, bastante copado. Muy, muy interesante. Después, bueno, esto no vamos a indagar en nada. Pero, acá tenemos una lista también, más o menos, si quieren pongan pausa, saquen screen, como para tener una idea, más o menos. Pero los, bueno, los dos primeros puestos necesitan 0 de ataque, el tercero de 3 y después 0 de ataque, los siguientes 5. Así que, siempre el 0 de ataque es la mejor opción, digamos, no están de los mejores tops. Así que, búsquense con 0 de ataque. Ahora vamos a pasar, analizar un poco, acá, en la, en Peebupock. Vamos a pasar a Peebupock y vamos a ver, yo ya me tomé la molestia de hacer las, las dichas batallas para mostrarles. Vamos a tomar, lo que dice todo Peebupock, recomendado, con Snarl, que es al arido, creo que es, el Lairato Oscuro y el, y, anillo ignio. No me salía. El anillo ignio, que, bueno, en Peebupock sí ya están cargados y ya tenemos la simulación de cómo es que rinde, digamos, Inscenador en PvP, ¿no? Esto es Liga Super. Vamos a bajar por acá y vamos a ver que Inscenador rinde 16 peleas ganadas y 23 perdidas. O sea, pierde más de lo que gana, no es un gran Pokémon para Liga Super. Tiene sus cosillas como todos, pero no es muy destacable, digamos, ¿no? Vemos que le gana Poliwrath, Poliwrath Oscuro, Whiskash, Agua, prácticamente todos. A Nihilay también le gana porque a Nihilay puede tener el contraataque y Inscenador a ser siniestro le hace bastante daño. Muchos counters, muchos, muchos counters tiene y encima son todos counters que son meta que se usan, entonces los vas a ver sí o sí. Al menos quizás para alguna copa temática puede llegar a servir Inscenador, pero yo creo que en Liga Abierta le va a complicar bastante. ¿Se puede usar? Sí, para trolear, sí, se puede. Si querés ranciar, si querés jugar con algo distinto, se puede usar, no es que no se puede usar, pero para que sepan que no está a altura de llegar a los metas. De hecho, creo que estaba al puesto 200 y pico, si no estoy mal, ahora lo chequeamos, pero creo que estaba 200 y pico y bueno, le gana a Jellicen, a Víctor Velo Oscuro, a Cerperio, Trevena y a todos estos que son los counters primordiales para Inscenador, no es que es la gran cosa la verdad. Vamos a pasar al siguiente, que esto es Liga Ultra nivel 50, o sea, hasta el máximo, estoy midiéndolo con los mejores y acá podemos ver que también gana 15 y pierde 25, pierde menos que el anterior, pero aún así sigue perdiendo más de lo que gana, tenemos el counter Clavel, Obstabung, Greninja, Toxicro, Crossbamper, los agua, Dragon, también le gana que se ve mucho en Ultra, Bulllord no se ve tanto pero le gana, Pitcho, no, hay muchos que le gana, o sea, Tentacro el que es tanque, 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 le gana, el Reyes que también se ve bastante, el Iskor, Anihilic también, Golizopo se ve bastante, Spieger, ahora que le dieron Guerra Umbria se ve una banda, Thalong Flayn también, no se ve tanto pero sí se ve, Mandeus se ve, entonces como que tenés muchos counters, ¿no? Contra, contra Incinero del Meta, le gana así a los obvios que como el que le dirige Cresselia, el Treven a Giratina que también se ven, no se ve tanto el de alterado pero sí se ve el otro, el alterado es el gordito, ¿no? Creo que sí, bueno, el gordito se ve más, Pinasor, etcétera, ¿no? Es como que tampoco tiene un gran balance, digamos, Incinero no es que hace la gran cosa, pero si pasamos a Master, vamos a ver, acá estamos en Master nivel 50, por supuesto, con top, top mejores, estamos en la misma situación, gente, y aún peor, o sea, gana 8 y pierde 30, en Master tampoco es una opción, Incinero, sinceramente, o sea, si lo quieren subir para trolear y usarlo, en Master, vaya y háganlo, pero hay demasiado, demasiado counter, hay mucho, Brandon, Kyogre, Rayperior, Palkia, Landorus, o sea, la tienen jodidísima, Ko, Regiram, Sigarde, Garchomp, Garchomp Oscuro, lo que sea, Rayquaza, no, no, hay muchísimo, muchísimo counter y no le ganarían prácticamente nada del meta, lo único que le ganarían sería a Silvion y raspando, Silvion ni se ve, solo porque es Ada y Sinestro Débil, Ada, al Sarude le ganaría, al Giratina, el Mamos Wine, bueno, el Mamos Wine es un buen counter, digamos, porque se ve bastante también el Mamos, pero, a ver, de todo esto, que te gane todo esto, es como que el meta está infestadísimo de todo, yo no recomiendo armarse uno y usarlo en Liga Master, pero bueno, si lo quieren hacer y juegan muy bien, puede ser que gane algo, por supuesto, siempre es mejor la técnica que la fuerza, y después creo que nada más muchachos, creo que no me falta agregar nada más, vamos a chequear nomás, vamos a corroborar qué puesto está cada uno como para tener ahí la idea, vamos a poner acá Incineroar, 295 está, ahí tenemos los counters, vamos a poner en la ultra, estamos en lo mismo, 135, acá está mejor topeado, acá está un poquito mejor rankeado, pero tampoco es top, ni top 100, entonces, que buen Pokémon, y en Liga Master debe estar ultra re con trabajo, no tanto, más termine, en XL 138, no está tan mal, pero a tener en cuenta que sí tiene muchísimo, muchísimo counter, en fin gente, esto fue todo por el día de hoy, espero que se hayan sacado sus dudas, si tienen alguna duda me dejan abajo en los comentarios, recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más y nos vemos en el próximo video, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!